Yo sí, yo sí soy cabrona, bueno, yo no, vamos, es que pues mi invitada es bien cabrona y por lo más brutal de esto, que le vamos a pagar por serlo y le vamos a aplaudir por serlo. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién puede llevar ese título en la espalda? Solo una de verdad, la más cabrona, Sonia Cortés. Ay, muñe, me quiebre ella. Gracias por llamarme por nombre y apellido. Me da esta vergüenza. Ay, Dios mío. Me da esta vergüenza. Porque es que te vamos a pagar, te vamos a aplaudir, nos vamos a reír por ser una cabrona, Sonia. Bueno, de eso se trata la vida, así te paga. A corto y largo plazo termina pagándote por ser cabrona. ¿Termina pagándote? Pero fíjate, no lo tomemos como que tan... Tan literal. Tan literal de que... Ah, digo, claro, a mí sí me pega súper mega literal. ¿Qué va a ser? Y también le pega a otro súper mega literal porque me enseñaron, fueron grandes maestros. Pero tiene tantas connotaciones ser cabrona. Claro, tú puedes ser una fajona cabrona y dejar los cueros en el trabajo. Yo soy una hija cabrona. Muy bien. Esa es nueva. Esa es como que más poderosa. Y a la cabrona. Ay, te lo voy a decir a model. Y no ser model, tú estás de acuerdo. Bueno, porque no está mal, no es en el mal sentido. Muy bien, muy bien. Mira, Soña, es que contigo no sabemos qué sentido coger las cosas. Porque hablan de doble sentido. Tú no tienes doble, tú tienes triple, tú tienes quíntuple, tú tienes... Yo no sé, los tienes todos los sentidos. Y ahí es donde está difícil la cosa. Tengo dos o tres nuevos también. Ah, ¿sí? Que los siento a veces y digo, pero ¿y estos sentidos? Sí, tengo doble corazón, uno arriba, uno abajo, tú me late yo. Pero, señores, ¿qué es esto? Después de 10. ¿Cuáles son esos sentidos? Vamos a desglosarlos para empezar y entender esta entrevista de principio a fin. Todo lo que aquí ocurra tiene un propósito, señores. Y es entender la nueva etapa de vida de Soña Cortés. Que es bien nueva. Primero, se cortó el pelo. Ay, sí. Se fueron tantas cosas ahí. ¿En serio? Tú eres bien espiritual, Soña. A los 50 años, yo dije, a los 60, voy a ser una mujer de pelo corto. Una sesentona con el pelo corto. No lo pensé dos veces. Me fui donde Griselga, así es a lo nuestro estilista. No es nuestro estilista. Nosotras tenemos tantas cosas que compartimos con su marido. Ay, Dios mío. Dios sabe lo que hace, porque si no, yo no estuviese aquí. Pero compartimos estilista. Ajá. Pestaña, ¿verdad? Pestaña. Este. El gusto por el buen vino. El gusto por el buen vino. Mil cosas, Soña. Sí, bellaca. Esa parte siempre la tuve tan oculta hasta hoy. Eso piensas tú que la tienes oculta. Ay, tú te habías dado cuenta. De mirarla sabemos que eres una velada. Tú te habías dado cuenta. Ayú ya entero lo sabe. Qué destruida, qué grado. A la verdad que soy bien cabrona. Ay, eso es lo que me gusta. Viste de que muchas formas podemos ser cabronas. Claro. Déjame aclararle. Esta sarta de insultos que nos hemos dado Soña y yo. Estamos que... Estoy que me paro y le meto la de Will Smith también. Con calma que yo lo hacía antes que Will. Y nunca me fui viral porque no había nada de esta mierda. Carajo. Eso lo vamos a hablar más adelante porque tienes historia y trayectoria. Pero lo que sí es que así se llama la obra de teatro que trae consigo Alicia Machado. Y miren a quién escogió. Alicia Machado en Puerto Rico. ¿Será que sabe Alicia Machado? ¿Será que no sabe? Porque no la conozco. La pienso conocer próximamente. Pero yo creo que ella te conoce. Ella no sabe lo que se ha metido. Exacto. Se barajearon varios nombres encima de una mesa y prevaleció el de esta cabrona. ¿Viste? Pero es que no podía haber otra. Y finalmente me llamaron. Ya yo me iba prácticamente para mi viaje de cumpleaños. Sí. Para España y Barcelona. Entonces, jodienda. Salud. Salud, mi amor. Gracias por venir. Ay, a ti por invitarme. Mi cabrona. Me dijera va a ser la barría más grande que me han dado todo. Y al principio. Lo triste que hasta he brindado por ella. Ay, Dios. Dame el buche. Espérate. Entonces, había que contestar antes de irnos. Pues porque la pieza llega ahora el 9 de abril. Así que, yo no estoy en la de hacer mucha televisión, ni mucho embeleco, ni mucha radio, ni nada que tenga que ver con estarme maquillando. Estoy bien simple. Tan simple que hasta la tengo pelúa. Yo pensaba que ese trabajo de laser me lo habían hecho espectacular. Para tomar la vida. Hey, gorgeous, taína, te toca bregar con la chopa y pa' más porque parece un mono espelucado. Después que tú te haces laser, mire que Lady Di Pondeseba, después que tú te haces laser, si no te retocas lo que te sale es como un troll. O el chocho que encontró. Yo soy muy gráfica. Allá tú con tu imaginación y cada cual que esté viendo el podcast. ¡Qué cosa fea! Ay, trollcito, y yo... ¿Te acuerdas, Lady? yo estoy así sin que me hagan así porque tengo un queso caro que tienes que nada, que tengo que decirle a la gente que dije que sí a la obra, porque si no me montaba yo en ese barco, se iba a montar otra no, no se puede y estar al lado de una diva de una ex que no sé por qué le dicen ex, porque yo creo que una vez son reinas del universo son reinas del universo por toda la vida eterno, pasa que ya le pusieron la corona aquí y yo soy una reina eterna porque yo nací con la corona sentada encima de ella, yo le pongo el culo a la corona y hay algunas que las coronas le quedan como culo entonces son dos cosas diferentes yo tenía una guía de preguntas esta vez lo mismo que me está pasando a mí con la obra que yo le abro el show a Alicia me he sentado a escribir mil veces y digo, ¿qué haces escribiendo? cabrona a la hora de la verdad tú vas a hacer allí lo que te salga de la chopaypa exacto y eso es peligroso y si está en las condiciones de aquí al 9 de abril que tú has descrito yo no me quiero imaginar eso puede hasta asustar a la gente ¿tú crees que la gente se asusta todavía conmigo? con una chopaypa pelúa claro pero Sonia, claro eso me te miedo ay, no jodimos ahora con la más y cala ay, no ay, Saúl y la tiene mira no me digas que tú lo tienes un tocón fuera de sitio un tocón te la maté ¿eh? me mandas yo tengo hasta calor porque tú me asiste a nosotros y la tiene aire, carajo este es el primer video podcast que a mí me pone a sudar me pone a sudar de verdad Sonia el aire ni lo siento pues déjate crecer los pelos y le te paja Yuya que es bastante frito ¿qué hace? ay, qué destrucción así las cosas mamá me tocó estar ahí el 9 de abril te toca estar el 9 de abril y ella y yo no nos conocemos ella tiene un problema yo quiero que ella lo sepa yo espero que ella vea este video podcast antes del 9 de abril y yo te voy a decir algo negro la mexicana ella es venezolana venezolana debo decir venezolana mamá firma aquí que tú para acá no vuelves oíste tú para acá no regresas después de lo que esta mujer crees claro estoy bien segura ella anda de gira con su cabronería ella verdad lleva muy bien y lleva en diferentes países lleva a otra figura próximamente está en Nueva York yo no sé si lleva otra figura o si yo soy la primera que le va a abrir el show por eso es que ella no sabe lo que está haciendo ella se está metiendo en tremendo problema pero si me hago guleado ella sabe que no es la manzón exacto no voy con la referencia desde que se me caen los dientes en cámara hasta que insulto a la gente y me pongo problemática hasta que prendes el facebook y dicen lo que te da la gara y hasta te suspenden del trabajo y en el cumpleaños del día enseñé el culo antes yo flachaba ya flachar esto es tan natural andar así pero soña yo temo por mi vida desde que llegaste tienes un flacheo de luces largas que yo digo me va a explotar la pupila me va a jeventar con eso son balitas de salva balitas de salva lo que tienes ahí nena me tienes ahí ciega para que respeten a las sesentonas para que respeten a las sesentonas eso me encanta mira hemos compartido mil cosas hasta el gimnasio hasta en el gimnasio teníamos el mismo entrenador ¿verdad? nos cogían y nos regañaban porque hacíamos lo que nos daba la gana en el entrenamiento no nos podemos juntar no podemos y ahí está el peligro entonces por eso yo sabía lo que me exponía nos separaban te acuerdas nos separaban Marcos se enojaba se enojaba y nos separaba y se ponía bien serio y que no podía bregar con nosotros y las paveras que nos daban en horarios diferentes nos quisieron muchas veces nos quisieron diferentes pero a mí me olvidamos donde él como es la vida y tan chulito chulísimo pero tan mujeriego también ay de verdad en serio que va saludos a Marcos Marcos es Marcos Irizarry sabes Marcos Irizarry un beso para Marcos nos queremos muchísimo ese mujeriego claro que sí es verdad que todos se le van todos se le van ay Dios vamos aquí vamos aquí vamos a la entrevista venimos a entrevistar ella me ha dado ella me ha dado un jafagazo entre los de todos y dando candela que yo me quiero ir para mi casa ahora mismo ahora tienes que invitar a Marcos y hablar de todas esas mujeres claro que sí ese va a ser otro de mis invitados Marcos Irizarry y la pregunta y la pregunta si tiene un troll escucha tú escuchaste si hay virgen a lo profundo hay virgen a lo profundo así ay Jesucristo Sonia abre la libreta si quiero que que voy a abrir libreta si aquí no hace falta libreta vamos a abrir la pierna también ay Jesús esto yo sé que va a pasar ay mujer Sonia dijiste algo bien interesante todos conocemos tu vida por lo menos la que nos has permitido yo diría que es el 95% tu vida ha sido pública un 95% o es menos más más del 95% un 98.9% a mí me queda tan poquito por no decir y de los poquitos que me quedaba ya dije que la tenía o sea o sea que subimos esto a 99.9% así estamos Sonia y ese ha sido el éxito de tu vida será así verdad como sin ser es playa model me regaña a esta edad me regaña y me dice tú no puedes decirlo todo y yo le digo es que yo me programo para no hacerlo pero se te sale se me sale es innato mi papá era un hombre que era así bullanguero bohemio sandunguero mal hablado de Ciales Puerto Rico de Ciales Puerto Rico le gustaba el vino el ron la cerveza el chichadito la visita en la casa y model de patillas reservada y educada pero tan buena esposa lo entendía tan bien que yo decía como ella pudo por tantos años estar al lado de un hombre tan diferente a ella en el sentido de que cuando ella se retraía un poco ella no se retraía molesta sino porque ya estaba cansadita pero se sentaba y lo disfrutaba igual a él como un loco así como yo que hablamos solo ¿cuántos años duraron de casados? como 56 jesucristo como 56 años se conocieron bien jovencitos dos jibaritos llegando a Estados Unidos y a mi mamá le hablaban de él y le decían ese pollo jíbaro que viene para acá lo queremos para ti te lo vamos a presentar y así fue y así fue en Stanford Connecticut y yo le pregunto mamá ¿se te salieron los chorros? y eso no se le pregunta a una madre a mi me dicen que me van a presentar un pollo yo me mojo sola de que te lo digan de que me lo digan no lo he conocido y yo estoy en Charca en el baño sacándome la para disimular la primera moja ay santa mira lo que tú has preguntado mira como estoy así ando que estoy que los emonguillos de mirarlo cuando los cojo los parto en dos tú nunca has visto en Jessow yo creo que yo voy a tenerlo en Jessow no lo he visto pero yo me lo voy a imaginar de ahora en adelante un problema ahí con eso mira tenemos un problema técnico pero vamos a dejarlo ahí ahí está estamos quietos que no hay pelea quietos que no hay pelea vamos oh oh yo me hacen caso oh mira como ella es la encantadora de cosas cosas extrañas de cosas extrañas son ya tu papá y tu mamá cincuenta y pico de años de casados se conocieron en Stanford Connecticut allá naciste si allá nacimos mi hermana y yo las dos nacieron por allá pero venimos tan chiquititas a Manatí a la cuarta de Country Club a la cuarta de Country a Manatí a Patillas de Manatí a Patillas y de Patillas a la vida cuando creciste a qué edad te fuiste de tu casa lo que pasa es que la bailarina mi faceta de bailarina hace que yo salga de mi casa pero yo volvía yo siempre regresé yo nunca me independicé yo nunca a la vista está que todavía porque tú cuando yo me divorcio la primera vez yo vuelvo a mi casa y ahora tengo a morir conmigo wow de decirte que yo tuve un apartamento de soltera de locuras no yo todo lo hacía fuera de casa pum y volví a casa en Lechán en Lechán pero siempre volví a mi casa cargadita cargadita con el tanquecito lleno pero siempre llegaba a la cuarta de Country a dormir en aquel cuartito en aquella camita Twin en aquel cuarto tan chiquitito pero que lo tenía todo yo tenía tanto amor en esa casa y tanto amor que yo no tenía por qué irme de allí Sonia pero antes que todo eso estoy clara y pude ver una entrevista de noticia allá con Denise que me encanta un beso a Denise de que hablaste de que no te gustaba la escuela que estudiabas porque era obligación y entendías que era importante estudiar pero quisiste ser azafata sí y cuando eso por la estatura no se podía porque yo usaba espejo de los culos de botella y había la azafata era casi una mujer perfecta tenías que medir no sé cuánto y tener 20-20 y tú por estatura no pudiste no pude llegué a trabajar en Prinea la línea chiquitita tú no habías ni nacido cabrona una línea pequeñita que viajaba a San Tomás y a Santa Cruz estaba en el aeropuerto Luis Muñoz Marín esa línea muy chiquito pero me faltó el respeto un supervisor en esos años se me pegó detrás a darme unas instrucciones y yo sentí que me rozó y a mí me lo mete quien yo quiera no quien me lo quiera meter exacto y cogí los codos así para atrás y se los enterré en las costillas y me pide para atrás y le dije carajo te pasa ¿y qué edad tú tenías? yo tendría como 19 wow yo siempre he sido un macho yo me miro y digo yo seré hermafrodita muy bien una testosterona alta yo hubiera hecho exactamente igual sí 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 porque mire yo no le he demostrado a usted que usted me gusta para que se esté zafando o tú te crees que porque tú se zafan aquí contigo la flaquita se va a zafar se equivocó muy bien se equivocó y renuncié entonces no pude ni desarrollar tampoco tampoco la carrera de venderte un pasajito ni eso pudiste o sea que eres una zafata frustrada yo no tengo frustraciones en la vida porque después sigo haciendo otras cosas y se me olvida la frustración una supera la otra y no se consideran frustraciones y ahí con metodología y estilismo wow te fuiste ser estilista que en paz descanse y lo completaste lo completé y le quemé el pelo a Aileen a mi mejor amiga le recortaba la polina a Sarita Plain y me quedaba bien bella bien bella bien bella a Aileen le quemé el pelo con un permanente yo decía que no se mire que no se mire porque quedó como farina como Pepe Jopo ay Dios mío soña que eso no era tampoco pero amor y le hago o sea que te mantienen con tus conocimientos básicos bien muy básicos de cajita de cajita entonces de ahí ¿qué pasó? te fuiste al baile la bailarina la bailarina pero tú cogías palé cuando pequeña yo vengo del clásico 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 de así de las puntas del tutú del swan del lago de los cisnes una cosa una nena que ni hablaba yo no sabía que iba a ser tan hijeputa en la vida porque yo era tan buena o sea yo era una bailarina de ballet con el tutú las puntas yo fui destacada en esa escuela de baile en la cuarta de Condri que cuando mi maestro Jorge Fontanes que en paz descanse la va a cerrar me dice a ti es la única que yo me voy a llevar becada a la escuela de Itamedina porque yo sé que tú eres la única que yo le voy a a sacar provecho a sacar provecho así que me becaron en la escuela de Ita ahí empieza que si salsa sábado en la noche si ya el ballet y la avanza de los cisnes el día que a mí se me soltó ese moñito de bailarina de ballet y aquel pelo me rozó la espalda yo sentía aquella cosquilla que descubrí que tenía dos corazones uno arriba y otro más abajo yo dije aquí el ballet se jodió primero aquí no se puede vivir del ballet por lo menos en los latinos estábamos ahí enseñando culitos en las cámaras en Telemundo salsa con chispa salsa con chispa salsa sábado en la noche en el Club Caribe con la Chacón el mundo entero viajaste el mundo con Dani sí con ay Dios mío con quien yo no he bailado con Albertito viajé llegué a Japón con la rumba flamenca hasta con Lula Chacón con Denisa yo llegué a bailar también con Freddy Kenton con Los Intocables que era una orquesta que nadie se acuerda de ella yo puñeta Los Intocables se llamaba Chacón eran tan intocables que no nos acordamos era Chacón su esposa y Los Intocables éramos nosotras pero nadie se acuerda de eso yo sí hacíamos coro yo decía apáguenme el micrófono yo sabía que yo no cantaba mucho y después me arrepí cantar eso es otra otra historia o sea la bailarina me dio una escuela cabrona unos viajes cabrones me abrió puertas mis papás no hubiesen podido haberme pagado todos los lugares del mundo que yo llegué a vivir y a visitar como bailarina así que yo le agradezco a esa bailarina que me puso a viajar el mundo y a conocer el mundo y a conocer el mundo y a conocer el mundo y a seguir conociendo mundo coño que si eso fuese jabón que se gasta mamá yo tuviese ni un cachimín de esos de motel ni un cachimín es que no puedo ni escucharte porque es que yo veo la película yo veo hasta el cachimín de jabón yo veo el cachimín puesto encima la toallita Sonia a lo mejor lo usaste tú antes que yo y después entre yo esa cabaña estamos hablando de la vida de los moteles mira déjame enderezar esto que te me desviaste otra vez la bailarina te llevó a conocer el mundo te abrió las puertas del mundo del entretenimiento a vivir fuera y a divorciarme también en un momento dado la bailarina estaba casada se casó la bailarina le aparece un contrato en España de un mes se queda dos se queda tres le ofrecen quedarse más regreso le cuento a a mi primer esposo él tenía unos planes con su esposa su esposa que era yo tenía otros con mi esposo y con mi carrera y los esposos no estaban cuadrados muy cuadrados nada más que para aquellos y de aquellos no se vive así que con dolor en el alma fue un divorcio con mucho amor fue un divorcio hasta agarrado de mano la jueza no nos quería divorciar ustedes no lo quieren pensar y nosotros nos miramos todo estaba pensando él quería ser papá él quería una mujer de la casa que cocinara que planchara que lavara y yo todo que era con ara lo único que me pegaba era que chichara entonces yo dije si ahí es donde es único es en esa ara y la maté se murió pero en Buenalit llegó ese divorcio de gracia agarrado de mano quiero y te adoro pero no hay yo no yo no dudo nada quieren ir a la casa y pensar no que nos miramos no pero así así mamá así no 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 hoy son amigos continuamos siendo amigos un padre espectacular con un matrimonio espectacular su pareja no es celosa tú puedes hablar con el feliz cuando han habido cositas que han pasado en su familia y en la mía siempre hemos dicho presente nos hemos juntado en esos momentos sus hijos son hijos bellos que era lo que él quería una esposa ahí puesta para él que era lo que él quería y el universo se la puso en el camino y a mí me puso el universo en el camino todo lo demás que yo quería hacer también así que yo creo que ambos nos realizamos en su momento dado pasamos un dolor cabrón pero tenía que pasar de esa forma sí pero lo manejaron con una elegancia y una madurez increíble al día de hoy ¿cuánto va de eso? no se enteró nada de como 30 años wow como 30 este no fue el único matrimonio tú tuviste un segundo matrimonio del que yo fui testigo fuiste a esa boda que si yo fui a esa boda mamá yo me agastré de esa boda esa boda no se vomitó más porque no había más vómito no quedaba bilis no quedaba bilis pero no solo me vomité me preñaron en tu boda de tu primera Valentina la segunda ¿fue la segunda? Valentina ¿va a cumplir 12 años? ay cristo mi amor me dieron pasta y queso también ese día ¿cuándo anunciaron un fuego que el bombero llegó? por tu culpa si fue el party de la vida eso fue un party una eminencia de party yo fui de Isla Verde hasta Papobrenes estábamos todos y de Isla Verde a mi casa vomitando fue una cosa asquerosa mientras tú vomitabas que él te lo metía yo sentí que yo fui violada pero me enteré como nueve meses después ¿entiendes? cuando calculamos y recalculamos mira esta niña debió llamarse Sonia Sonia Cortés Valentina Sonia Cortés ay Dios mío pero ese matrimonio fue bien público porque fue en una etapa bien especial de tu vida y fue un matrimonio lindo también fue lindo la gente quiere ver nada más que la parte negativa ¿verdad? de todo lo que fue aconteciendo ese matrimonio fue un matrimonio lindo también porque ese ser llega a mi vida ese ser gracias a Dios que fue lindo ser ese ser Isabelino fue modelo mío en un video de la bachatera así es como yo lo conozco grabando un video de la bachatera y no se quitaba y no se quitaba los espejuelos de sol los lentes de sol y o sea me estará mirando no me estará mirando o debe estar viendo que yo me lo estoy comiendo con los ojos cuando yo vi aquel gallito de Isabela que era bien bello era un chamaquito un bebé de 22 años ¿fue el primer bebé que te gustó? de Isabela ay Dios pero lo que ella hace es que capitula es como un index card tú sabes que tú le haces hacia los index le da el archivo para atrás la maquinita que cuenta chavo en el banco con ese sonido a esa velocidad no ¿ya te habían gustado menores? una vez yo me divorcio de Carlos Pisi ajá ahí fue que yo empecé a ser cougar cougar yo no me volví a meter nunca más con un hombre de mi edad porque Carlos y yo somos contemporáneos yo del 17 de febrero del 62 y el del 28 de febrero del 62 lo que nos llevábamos son días ok ya de ahí para abajo despertó una cougar en mí y en esta el colágeno algo sucedió que yo dije ay mira a doñita yo déjame y así fue pasando a Carlos no le llevaba años hubo un ser bien lindo también todos esos jovencitos han sido seres lindos Willow a Willow yo le llevaba como 15 un besito a Willow que fue un hombre bien bueno no se vio después de Willow ay Dios mío no me lo tienes que mencionar a todos entonces tiene que acabar en algún momento y porque dije Willow no sé y porque no me acuerdo de los otros ay ay siempre hay unos que marcan más que otros ese tenía para marcar se hizo inolvidable yo te creo se hizo este inolvidable imagínense ustedes que se tenía para marcar anyway la Cougar me la disfruté muchísimo también y te casaste con uno que cuántos años le llevaba como 14 como 14 años la cuestión fue que funcionó un buen tiempo de noviazgo fue un noviazgo que se proyectó muy bonito lo conocí con una hija de 7 meses a la cual yo amé a la solta porque yo dije o amas a los hijos eso es bien importante o no puedes estar en esa relación claro no va a funcionar así que michelita al sol de hoy yo soy su mami sonya ok todavía hoy porque yo recuerdo que ella viajaba a Puerto Rico a compartir contigo sus vacaciones como de los otros días ella constantemente pasa de nosotros ya lo sonya es que hay mucha madurez dentro de todo el libertinaje que tú puedas decidir vivir se confunde que yo no he hecho brasier y los personas se me marquen no tiene que ver con que hay capacidad muy bien capacidad una madurez extrema y yo creo que eso es lo que te da fortaleza y libertad para hacer y decir lo que te dé la gana porque vives con un piso caminas con un piso sólido vamos porque hay capacidad hay madurez y la vida en momentos donde mayor necesidad y ahora ni lo dudo porque ya has vivido tanto que no hay quien te coja de lo que no eres volvemos ya me corté el pelo que yo siempre decía yo te veo a tiempo no es que a mí no me den deseo de ponerme el pelo otra vez pero la misma madurez y la capacidad me llevó a entender que si voy a dar el paso lo diste puta y no puedes dar para atrás exacto es un reto es un reto es un reto y ahora te lo vas a dejar crecer o vas a mantenerte así eso mismo me preguntó Elías me lo voy a mantener así corto un tiempo un tiempo me siento libre liviana si después quieres te lo junto con el pelo se fueron muchas cosas cerré muchos capítulos perdoné muchas cosas estoy en un proceso de sanación bien cabrón porque todo lo vivido no se sana al instante cuñeta no se sana al instante no se sana al instante hay cosas que las sanas más rápido otras que toman más tiempo y algunas que a lo mejor no llegan ni a sanarlas pero una buena corta de pelo hace que bote el golpe es un simbolismo profundo que interesante mucha gente no se lo imaginaría de esa manera que tuviera tanto poder ese simbolismo y cerrar capítulos nada más es valioso imagínate despojarte de otras cosas así mismo emocionalmente lo que me falta es la otra esa me da pena esa me da pena tú sabes cuántos despojarías de ahí tú sabes cuántos espíritus chocajeras saldrían de ahí libéralos libéralos dale cariño ella y yo hablamos ella y yo hablamos y ella sabe que hacía tiempo ella no tenía un chagui ah eso fue un chaguisito yo le pedí permiso y le dije brega conmigo estoy en estas contigo o mirabel o mirabel o mirabel o te mudas te mudas no se puede ir no se puede ir era doña Amanda son ya y eso no come pan sabes eso no come pan ay como yo no tengo una gaveta llena de juguetes son ya siempre como yo soy manca tuca son ya ay la mano donde están los dedos ay no puedo son ya son ya corté son ya corté el silicón los plásticos si tuve uno 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 si y pa que si llevo uno pero si tengo uno de 22 años pa que quiero uno plástico el mismo yo tengo uno bien viejo yo tengo uno bien viejo que se lo compre a Chemin en Isabela es más me lo compró Ediel me los regaló hace un año y lo tienes todavía y lo tengo todavía ese es el el más viejito de todos y todavía hace así eso tiene nombre como soy yo Bobby ay dios la gaveta llena y extensa porque llevo un año en celibato en serio un año porque quieres porque quiero esa es parte del detox que te está haciendo porque quiero porque me da la gana por eso es que la tienes pelúa no me vengas a coger de boba claro descansa cuando yo le meta a ella navaja eso va a quedar yo me voy a tomar una foto y te la voy a enseñar me tuve la cachetona que linda que si de bebé así no hace falta que me envíes la foto yo creo en ti yo creo en ti yo confío en ti quien quiera la foto me puede escribir por mis redes Sonia ahora que traes eso ahora que traes ahora que traes ese tema el sex phone es muy normal mucho más normal de lo que la gente se imagina tu a tus distancias y en tus juegos y en tus cosas no te voy ni a preguntar si lo has practicado pero se han zafado tus fotitos íntimas en algún momento mira yo recibo muchas ok yo recibo muchas fotos no me molesta recibirlas porque no los conozco no les veo las caras veo lo que me gusta ver ok y ellos están están fanaticadas ellos no son brutos están claros y si no es el de ellos lo cogen prestado en google y te envían algo exacto pero a veces me jaltan digo hay otro más que si más gordo más flaco más largo más corto con capuchas descapuchados Batman Robin ya nada hay veces que me jaltan pero si este fotos mías yo no sé si se han zafado pero te las has tirado y las has enviado si sin la cara ok y te preocupa que algo así claro porque ya ahora yo tengo unos tatuajes aquí uno que dice gratitud y otro empatía ya van a saber que son las tetanías la más agradecida y la más empática ese son ya hay en gratitud en gratitud y empatía con el mundo y la vida o sea que no lo harías o estás dispuesta a hacerlo no ahora mismo no ahora estoy tan guardadita quiero tengo fe y esperanza de que algo chévere va a llegar si me porto bien me va a llegar mejor si te portas bien porque no puedo seguir jugando tanto con esos con esas fotitos y esas cosas llega el momento en que tú quieres estabilidad claro y entonces ya hay un horario en las redes hay un horario dos de la mañana pin estás despierta empieza a no llegar pin ¿qué haces? por más profundamente que estés algo de nunca estoy profunda doctor estoy esperando el pin después viene el gaso pin gaso desvelada no hace uno entrar todo el mundo te lee desvelada mami son ya hola hola gárgola hola gárgola o sea y yo este insomnio pam 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 todos esos cantanitos todos esos salchicholitos son ya ay a veces entonces me jarto y digo mira ya váyanse a dormir no te vayas no te vayas y no sé quiénes son o sea no los conoces pero gracias por lo que hacen porque en sus momentos dados me hacen grandes favores y yo lo agradezco porque a veces yo digo no tengo revistas ya las revistas eso no existe no existe entonces pues las redes son esas revistas y hay una cosa bien interesante y son virtuales virtuales pero son tan interesantes que yo llego a pensar así mismo como me las están enviando a mí se las deben estar enviando a 40 putas más pero no es a 39 más a 39 más yo soy la 40 y entonces pues tú sabes no son personas que yo tomaría en consideración para decirle ahora quiero ver tu cara y te quiero conocer no quien se acerque a Sonia de esa manera no es un prospecto que cumpla con las cualidades que ella quiere no porque somos una enfermedad estamos enfermos esa enfermedad se activa a las 2 de la mañana entonces que todo el mundo le haya visto el ping pero no saben quién es físicamente así que pudieras correr suerte pudieras correr con suerte ahí está lo mejor pero hay otras cosas que se hablan también que no son simplemente de sexo en las redes y que son personas que tú te pudieses dar la oportunidad por la forma en que te hacen el approach sin mandarte el bicho por teléfono compartido con alguien que hayas conocido en redes sociales no pero estoy hablando más últimamente con alguien que no conozco que tiene mucho interés en conocerme y que estoy como que hay alguien rondando en la vida de Sonia hay alguien rondando que no sé quién es no sé nada pero me ha capturado un poco pero no te ha enviado aquello por no si lo llega a enviar lo saco de la vida ahí lo daña porque ya de eso hay mucho tiene que haber alguien que te quiera conquistar sin enseñarte el bicho ok mira que recatadita viste que recatadita después de grande después de grande porque primero tenía que ver eso exacto primero eso era importante ahora no nunca he sido tan importante porque bien metida en wiki me lo he llevado de así no no te veo no te veo de ombligos no te veo y que has hecho sentirme lesbiana eso es como tú terminas tú terminas algo ahí si tú te encuentras si tú destapas y ves algo así tú lo terminas o tú le dices gracias buenas noches gracias por venir bueno mija el alcohol es una cosa seria pero que tú puedes hacer ahí mamártelo me lo explico esa pobre persona que nadie que todo el mundo lo ha rechazado Sonia en serio te ha tocado y yo hago la caridad Sonia te ha tocado algo así Sonia Sonia mira la cámara y dime que te ha tocado eso aquí ante este podcast maravilloso de saudiribera.com confieso confieso y admito que que me he chupado una cosita que por un manilo que me ha pasado a mi chiquito saladito pues por compasión de hecho así que si si tú eres esa persona que me estás viendo que disfrutaste que gozaste que después me llamaste yo no te contesté por lo menos disfrutaste una noche de esta boquita paletearte y yo jamás te imagino sometida ante una cosa como esa literal pero quien se atreve si pasas de ahí y operas la apéndice de sacar la frota con la de sacar la frota con la acrílica pero pero ya hago el estudio ya está ay me muero son ya quien se atrevido pero a los 60 años que se no 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 para son ya que semejante varón se ha atrevido a pararse frente a ti en esas condiciones sabiendo la candela que tú eres pero mamá la seguridad que puede tener una persona al decirte mira todo lo que tengo para ti tú que eres en mayas es así dices estoy lista que tienes entiendes cuando alguien te habla con esa seguridad que te dicen lo que tengo para ti es mira lo que tengo para ti ay soña ay es que el whisky desaparece de tu cabeza en el momento se va soña pero mamá volvemos a lo mismo la vida es una en la soltería la soltería se hizo para disfrutar para gozar para experimentar y para aprender y pues para lamentarte de alguna cosa pero pues si no lo experimentas no lo puedes contar y yo he vivido para contarlo para contarlo igual he tenido unos rompe bocas cabrones unas cosas de comisura de destapar de vitamina E el aceitito y pasármelo aquí porque esto es roto no 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 aquí reseco y roto con alcohol estoy tratando de impresionar y los ojos para afuera y aquello y uno aquí ando y entonces que no te hagan así porque hasta ahí yo aguanto saca la mano cabrón y la lloroncita mira flor de piel ¿entiendes? por todo yo creo que a mí me van a cejar la cuenta yo te la pago ¡amás! a mí me van a cejar la cuenta de yugo por lo que me van a cejar no te la cerraron con Drusila se agastraron aquí mira salud por eso salud salud por los que te rompen las comisuras de la boca Dios mío pero honestamente no soy esmaya porque si no estuviese con esas personas ¿de verdad? yo soy aderecha ok que yo pueda jugar por un lado y por el otro ok natural natural esos tiempos pasaron pasaron si pasaron tenían que pasar Sonia ya sé que estás compartiendo indirectamente con alguien pero que tiene que tener esa persona que llegue a la vida de Sonia a esta etapa después de haber vivido tanto de exigir tanto de óyeme quién se te pega ahora mismo que cumpla con esos requisitos Sonia está bien difícil la hermana porque a lo mejor me equivoco sorpréndeme un caballero porque ya yo he tenido muchos gamberros en la vida caballero que es un caballero hoy hoy un caballero es hoy en día esa persona que está dispuesta a tener un compromiso con una mujer y estar para ella sin estar mirando para el lado sin querer callejear sin que callejea que sea con su mujer que le guste mirar la luna como a mí quedarse en la casa y descorchar que no tengamos que tenerla para alzar tú eres bien casera sí me enseñó más la pandemia me enseñó más la pandemia y que esté dispuesto a aportar aparte de amor ayudarme porque yo nunca he tenido un hombre que me ayude en nada y yo no estoy hablando que me tengan que soltar un billete porque yo trabajo como un animal sí pero coño alguien que se ponga mira mami toma estos chavitos y vete shopping o vámonos shopping que te voy a llevar soña no te ha tocado eso yo he regalado todo en la vida carro botes casa todo lujo que cojones por eso ahora aprendí a vivir con menos vivo mejor vivo más cómoda más feliz pero a mí no me ha tocado nadie que me dé nada o tú piensas que a mí me han comprometido y alguien le ha pedido mi mano a modelo no ha habido un cabrón que pida la mano eso nunca ha pasado no pasó pero también es mi culpa porque yo siempre brinco el charco antes como las cabras brincándola cerca ahora a esta edad si modelo está viva el que quiera estar conmigo tiene que ir a hablar con esa viejita que es decirle yo tengo interés en su hija y yo quiero un compromiso y que mi mamá antes de morir viva esa experiencia Sonia ¿y qué va a recibir de Sonia? que hasta las tortillas de matrimonio las compré yo ¿qué va a recibir de Sonia? una persona que hoy esté viendo este podcast un caballero que diga ay te asustas llegó el caballero llegó el caballero un caballero que esté viendo esto y diga yo me daría la oportunidad de conocer a Sonia porque yo siento que soy un caballero yo puedo ser un buen proveedor y disfrutar juntos lo que nos resta de vida así sean 40 50 años 20 lo que sea yo estoy dispuesta a hacer unos ajustes en mi vida porque yo necesito madurar ya hablo madurar un chispito ¿y qué son ajustes en tu vida? ponerme brasiel es que ya estás mal porque el que venga tiene que quererte como eres Sonia eso no hay break además yo para quitármelo en un restaurante y sacármelo por aquí y ponerlo en la cartera no mira este yo lo que quiero honestamente es portarme un poquito mejor un poco pero tú misma tú misma sientes que deberías cambiar y ajustar tu vida yo no siento que debo cambiar yo siento que yo debo de aprender a disfrutar a disfrutarme la vida en esta etapa de los 60 años comportándome un poquito más pero que es comportarse un poquito más sacarte el culo en el cumpleaños del día barra lenguabate esas cosas no pueden pasar no debe de pasar ya más nada tampoco estar flachando porque toda la vida y el día que te canses de dejar de hacer lo que te hace feliz nada más quiero que las vea la persona que esté conmigo de ahora en adelante pues eso lo ha visto el 100 por 35 España, Europa, Estados Unidos pero que esa persona sienta que no la va a ver más nadie que se lo piense jamás vas a renegar de tu pasado de todo lo que has hecho estás dispuesta a hacer ajustes modular para agradar y ser un poco más exclusiva para esa persona y para ser feliz a model que está loca de que yo me comporte un poco en serio es que model me lo pide bendito model me lo pide no se rían cabrón mira me da esta pena me da esta pena sí mira ella me dice ahora es que como tú eres así tan loca que le metes puños a la gente cuando bebe que le metes galletas que te quieres besar en la boca con todo el mundo con hombres y con mujeres no se te va a pegar nadie con buenas intenciones si tú ajustas esas cositas tú verás que va a llegar a un hombre bueno a tu vida y si es porque yo no le he hecho caso a ella y ahora yo vengo y le hago caso y llega un caballero y yo voy a seguir siendo la misma loca y en buster yo no me voy a poner ningún hombre así las tetas van a seguir estando ahí pero si harías unos ajustes que tú entiendes serían exclusivos para esa persona exactamente diablo y quien es el que se atreve quien tiene la babilla quien tiene la babilla y los guachintones como diría nuestra gran hermana uy 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 otra cosa que tenemos en común nuestra maquillista de allá de tele 11 y de univision a quien amamos mucho uy uy este show te lo vamos a dedicar a ti yo siempre he pensado que dios tiene un varón bien guardado lo dices por fe tan guardado que digo mera socio sacalo ya que tengo 60 puñetas pero está ahí yo pienso que tiene a alguien porque mis maridos nos fueron malos circunstancias llevaron a que las relaciones no funcionaran y Ediel era muy joven y muy loco con poca madurez pero tú estabas en una edad maravillosa y me cogí a mis 40 y yo a los 40 mami me venía como 20 veces en serio y a los 60 vamos a ver yo voy a mi a los 60 a los 60 yo voy a mi y no me pongo los peles van a ser dos años probando a ver si y me siento bellaca siempre o sea que no hace falta parece que no es que naciste así mamá padre padre mi abuelo el papá de mi papá tenía demencia senil pero le pasaban nosotras sus nietas las enfermeras las enfermeras todo el mundo y sacaba la mano para tocarles el culo agajaba o sea que lo tuyo está en los genes si esto no es exageración libertinaje es que tú eres tu naturaleza es así padre era así padre se besaba en la boca con mi amiga Sara con Elaine frente a Model con las primas conmigo somos amorosos besucones sin esa malicia de que no la había todo siempre sucedió frente a Model y Model tan chula estos jíbaros tan abiertos tan adelantados a sus tiempos también porque en mi casa se formaban unos paris que yo recuerdo de chiquita donde había aguayeteo chingoteo shots copas las tetas se tocaba y era un pari familiar allí no pasaba allí no había una pelea no había un puño no había nada todo el mundo había una bohemia cabrona de chula así mismo pasa ahora en la herencia verdad que fue dejando Fadel cuando de repente yo estaba con con Exma como yo le digo a Diel Exma y se formaban los parisones en la casa de San Pedro que había piscina y de momento aquello era un algarete cabrón pero no pasaba nada y nadie se quejaba es que tu tu libertad viene de una si tu la estas pasando bien y tu quieres echarle un polvo en el baño con tu marido en mi casa échese el polvo en el baño con su marido en mi casa ay mira que están chingando en el baño y como los interrumpa puñeta no lo dañe no lo dañe que ahí es puerto si está con su marido y si era una pareja que se estaban conociendo que puedo llegar a pulado Sonia y tu pudiste llegar con esa idea esa mentalidad al mundo del entretenimiento con miles de restricciones fuiste libertina y fuiste aceptada Sonia hoy por hoy todo se te perdona todos te amamos todos te adoramos dicen todas las cosas que cuando lloras empecé a decir yo era la más sucia la más cafre que vulgar esa muchacha no puede Sonia pero se seguían abriendo puertas se abrían de alguna forma y por alguna razón para que tú veas que ser una persona irreverente aunque los medios lo condenaran la audiencia si estaba dispuesta la audiencia si lo pedía pero los medios las marcas que hiciste en radio por la noche cuando te fuiste a hacer tu programa de radio como tú como tú revolviste la radio nocturna al sol y con todo el respeto de todos los talentos que han pasado en la noche por salzón estoy de acuerdo yo sé lo que vas a decir y sin decirlo ya yo estoy de acuerdo de pecho con sonya eso no lo ha superado nadie ningún talento que haya pasado por allí no existe no porque son malos porque punto no no lo tienen nadie se atreve a hacer las cosas que tú hacías tú volvías loco los confinados de este país y de la federal cuando eso volvían redes sociales los paquetes de cartas de cartas de los confinados un besote a todos si nos están viendo saben que yo los llevo en el alma vida y corazón porque esos también tienen su asunto de resolver su asunto que resolver fue una revolución esta mujer que llega a la radio en las noches 7 a 12 de la medianoche a quedarse con el canto y a decir cosas y hablar temas que no hablaba nadie o que nadie se atrevía a hablar Soña cuando llegaba a las 10 de la noche se transformaba porque entonces el 10 a 12 era el más hardcore ¿qué te saca de ese espacio siendo tan exitoso? cabrona que soy ¿por qué? porque yo renuncio ¿tú te fuiste? 6 años y me iban a a renovar pero como yo soy tan a mí las rutinas no me gustan de los 6 años fue un montón fue un montón para alguien que no le gustan quería otra cosa y de pendeja me fui si hoy te ofrecen algo similar yo levanto Salsour 7 a 12 de la noche yo levanto Salsour o Z la emisora que sea que esté media muerta en ese turno me pueden llamar 939-222-7181 o contactan a Elías Barral o llegan aquí a Sweet Gallery y yo me encargo pero la radio está necesitando en estos tiempos modernos una mujer como Sonja que vuelva a poner ese público en las noches a gozar Sonja yo estoy al 300% de acuerdo hay una pérdida radio no de televisión no 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 radio digital ahora todo es la radio digital o sea yo de verdad yo estoy trabajando para Z93 a través del proyecto de Nación Z y yo soy la primera chill líder tuya para esto y esto lo hemos hablado mil veces antes Sonja pero definitivamente hace falta una representación que tenga la madurez que tenga la capacidad que conozca el medio sabe hasta donde llegar y sabe como manejar ese hasta donde llegar yo tenía recursos no era solamente una piterería cuando nadie utilizaba sexólogos en las radios yo tenía sexólogas yo tenía es que era era la revista de sexología auditiva así mismo hombres y mujeres se pegaban ahí a escuchar porque lo que ellos querían saber tú te encargabas de decirlo de la manera correcta en todos los parámetros pero estaba esa esencia esa malicia sabrosa claro que la gente lo quiere escuchar con sabrosura no como un regaño exacto tú no te sabes masturbar ni como una obligación tú no te sabes masturbar mi amor pero sabes que yo tengo la técnica te sacrificaste con esos peanut butter que hiciste feliz que yo me encantaría saber quién fue el peanut ese que te sacrificaste este el de aquí ese peanut yo sé quién es y es una chulería de personas ahora pensamos fíjate ya te acordaste con el alcohol me acordé tú me puedes decir fuera del aire claro me muero por saber un besote para él y para su familia que saben que me quisieron mucho y que yo también los quise ella es tan buena que todavía quiere y agradece a ese ser claro porque era un hombre bueno muy bien él no tiene la culpa a lo mejor ese es el caballero que está esperando ¿te atreves? no pero si es bueno es buen caballero pues mamá es que ese era el que te tenían destinado con el cuerno puñeta la mamá en la gaveta ya tiene toda la colección de cuernos imagínate en la gaveta que siempre los he usado con los grandes y con los siempre eso eso mi papá también me enseñó eso ¿qué te enseñó? las mujeres tienen que aprender a conocer su cuerpo a satisfacerse para eso se hicieron esos juguetes mi papá era un jibaro tan open mind de ciales de ciales ¿cómo una mujer le va a decir a un hombre cómo la va a satisfacer si ella misma no se conoce? y yo así captando captando y como te cogía por la sangre le cogía por la pena imagínate si no necesitabas mucho son ya que increíble es que yo sabía lo que yo me enfrentaba en la noche de hoy con esta entrevista y quienes estén viendo esta entrevista no, no todavía no todavía no pero yo te hago un cuento ahorita en dos horas más yo brinco la cuica brinco la cuica está comiendo frente al pobre ajá porque ella sí porque ella está ella está cuajando los suelos ya ella está ella nos dejó claro chocala aquí ella nos dejó saber en este video podcast que hay alguien rondando su vida ya sabemos qué personalidad es la que necesita Sonia en su vida un caballero un caballero buen proveedor buen proveedor que esté dispuesto a compartir lo que tiene con lo que tú tienes no millonario no me gustan los millonarios buen proveedor los millonarios te quieren este controlar no, no, no a mí no me controla nadie alguien que provea que disfrute lo que tú das y que tú disfrutes lo que tienes que yo no tenga que pagar la cena siempre no, que horrible toda la vida pero con tú con tú con tú con eso yo bebo lo que me da la gana caro o barato porque lo voy a pagar yo no Sonia pero no eres muy pantalonúa también yo lo dejo que pase la vergüenza le digo vengo ahora voy al baño y hay que le traigan la cuenta yo le daba mi tarjeta no, pero tú eres loca los mal acostumbraste a eso también yo tengo culpa queriendo demostrar independencia fuiste demasiado independiente pendejísima ¿cómo que se llama la obra? yo sí soy cabrona yo sí soy cabrona en ese sentido también pues no debía haber sido tan cabronamente buena claro que no ¿qué tú me aconsejarías ahora mismo? no Sonia que aprendas que aprendas de todos tus errores y más cuando los estamos haciendo públicos o sea quien venga a tu vida tiene que ser buen proveedor y en el momento en que tú identifiques que no lo es y que lo que vienes a vivir del cuento tuyo tú le dices chao bye cuídate y para esa primera cita ¿me la debo afeitar sí o no? bueno es que ya yo nada me sorprendería lo vas a sorprender igual y si le digo y si me pregunta anda sola yo le digo no, ando con troll somos dos somos dos y brega con esto ¿y dónde está troll? y yo no te puedo presentar a troll todavía no le falta la queratina le ofrecen la queratina y si te dice sin queratina pues ya tú sabes lo que tienes que dar machete 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 y al nivel que estás streamer al nivel que estás streamer pero lo que yo coja yo creo que yo puedo infartarlo un año ¿hace cuánto no haces nada? un año por favor mozo sílvame sílvame hace un año denle en algo denle en algo por Dios denle en algo mira hace un año hace un año porque no quiero hablar mucho de este tema porque no lo amerita por respeto a esa persona pero yo tuve a alguien pero alguien que quiso ser invisible en mi vida ¿por qué? pues no sé él no quería que nadie supiera que estaban juntos no ¿soltero? ¿casado? soltero pienso yo a tu entender sí porque fueron casi dos años y lo complaciste en dos años siendo invisible como perdí mi tiempo pero tú eres loca bueno porque a veces cuando salíamos si a la primera que me dice eso yo jalo por el Facebook que tú tienes un poder para prender ese Facebook y se te peguen miles de personas yo le digo mira que él no los quiere conocer el que nada debe ¿en serio? pues yo tú sabes Sonia tienes tú eres una soberana HP pero tienes que aplicarlo pero a veces soy una soberana pendeja sí hermana usted tiene que aplicarlo ¿dónde es que amerita? otro hombre muy bueno yo no tengo nada malo que decir de él pero me quiso mantener oculta entonces yo te estoy dando de mi vida yo estoy buscando un amor ¿libre? exactamente que el mundo se entere que yo tengo a alguien ¿y a qué le tenía miedo? a la palestra pública sí pero tanto miedo ¿verdad? tanto miedo a la palestra pública como si nos tuviésemos que estar dando lengua en todos los días no no pero la falta de que me cogiera de la mano mira que sencilles mira que sencilles pocas veces eso sucedió ese hombre no te quería Sonia o me quería no tú eras su fantasía pues se la gozó tú eras su fantasía se la gozó lo hiciste gozar mira que le enseñé trucos lo diste todo el split ¿a cambio de qué? yo la pasaba bien pero cuando la persona se iba el vacío estaba más grande esa persona de cuando llegaba esa persona no fue honesta contigo me atrevo a decirlo no sé quién es y te salvaste te salvaste es que no sé quién eres mira qué suerte tienes te regalaron dos años de vida de todos los disfrutes más grandes de la vida con una mujer buena te fuiste en silencio y hoy estás transparente sigues siendo transparente pero tan transparente que ya no estás esa persona es la que me lleva a hacer este celibato de un año pues le sigue pues le sigue dando demasiada importancia en tu vida no no me estoy me estoy sanando y me estoy dando un tiempo a mí mamá pues avanza avanza y sana no ya se está acabando avanza avanza que para ahorita es tarde ya se está acabando tú no viste como yo llegué aquí con los pezones parados no mamá por poco me muero pero 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 ya desde hoy yo te voy a pedir un favor dígame primero como amiga segundo es más primero como admiradora mira que difícil te lo voy a poner primero como admiradora que es lo primero que uno ve y uno siente cuando te conoce segundo llegar a ser tu amiga porque yo me considero tu amiga tú eres mi amiga y tercero como una hermana una hermana mayor a la que yo me atrevería a hablarle como te estoy hablando y todo lo que me tengas que decir claro estás más atrás que la última yo estás perdiendo el tiempo tú eres loca rendirle celibato y un año de qué sé yo qué jodiendas tú me estás explicando aquí a una persona o a experiencias de vida que son las que te enriquecen y hoy te paras en estas cámaras a decir lo que te da la gana y te reímos te aplaudimos te gozamos amiga de la vida del alma hermana mía acaba y liberate de todas las pendejases que tienes encima Sonia tú eres loca pues tú vas a conocer cuando yo conozca a esa persona tú vas a ser la primera que lo vas a conocer por favor y a la vez que lo olfate y le diga negro sigue lo que es tarde que por aquí tú tampoco eres y si fuera le voy a decir quédate ahí negro que la vas a pasar brutal pero suelta de la chaucha que hay aquí suelta de lo que hay aquí adentro para que ambos sean felices Sonia no te mereces menos y yo creo que vamos a ir concluyendo este video podcast porque quiero que lo dejemos a este nivel nos quedó cabrón cabronsísimo pero va a haber una segunda parte porque yo quiero que venga la Sonia después de darte esa gran oportunidad déjate de estar perdiendo el tiempo mamá cada segundo de vida cuenta hoy tú estás aquí Dios te me cuida y te me proteja mañana tú sales por ahí y Dios te proteja siempre pasa cualquier cosa y tú tú vas a perder un segundo de tu vida para qué y para quién y morir con un queso tan cabrón ay que apretada esa caja apesta y yo quiero ser de la escorta que la cargue el queso apesta yo quiero ser de esa escorta que la cargue y quiero ser guardia de honor muy bien y esa peste ahí al lado yo no voy a morir con queso es verdad ay no manchego ahí atrasado ay no con Buda con ay toda la mira todo San Martín metido dentro de ti todo San Martín ay toda la fábrica de queso en San Martín ay no ay no que horrible amiga ay si es verdad tienes toda la razón mira lo que voy a hacer después del 9 de abril que culmine la función con Alicia Machado muy bien Bellas Artes de Caguas 8 de la noche voy paletos en tiquetera con el código SON ya tienes 10 dólares de descuento como eso es el 9 de abril el 10 lo voy a descansar esa semana del 11 esa es la semana santa ajá ahí termina yo puedo pasar un sábado de Gloria bien hijo de puta claro y yo voy a ti tú vas a mí claro Dios mío la corona de espina se me ventejaron así mismo pero Sonia date esa oportunidad establecelo el señor te reprenda desde ahora desde ahora es que me emocioné con el sábado Sonia arranca ya sí claro tira el cambio y sal de ahí no quiero eso para ti que tú eres loca si tú eres como un ícono de las mujeres que puñete es el un ícono que estoy falta que me digan lo de ícono te lo han dicho que eres un ícono si eres un ícono un ícono es esta persona como todo lo veo fálico yo digo uy mierda y tú rápido afrenta pero es esta persona un ícono es esta persona admirada que se pone en un estandarte ahí que todo el mundo dice este es mi guía yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser de sus errores yo quiero aprender de sus logros yo quiero ser como ella Sonia eso está brutal cabrana a ti no te gustan las mujeres me acabas de enamorar ay vine señor no ay no me gusta ay pero te aboro por todos estos consejos cabrana yo no tengo una rabeta de todas esas cosas pero te colombia ay tú tienes que es lo tuyo yo sí sí colombia con el bomberito tú has aprendido claro imagínate las buenas y las malas así que yo quiero que de estos 60 para adelante sean buenas y malas y que no nos quitemos ahí está pero esa persona está esa persona está pero déjate de estar hindiendo cultos y y haciendo esas estupidentes ay mira canto es chaja te lo voy a decir con mi chiarra soy una chiarra chiarrisima a los 60 jesando te enseñó las tetas no lo triste es que el tío no 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 con 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 ay me muero que calor ay otra vez no dio el calor ay no no tendremos que irnos a poner los peles ya ya yo decidí que desde hoy los necesito ya mi vida es otra después de este de este vídeo podcast mi vida es otra señores yo voy a dar por concluido esta atrocidad esto es una atrocidad si si usted creía que conocía a Sonia mire yo creo que fue el día hoy fue el día la nueva Sonia termina hoy hoy porque a partir de ahora Sonia tiene unas grandes responsabilidades y la más importante es ser feliz ok tienes todas las razones aquí yo no espero espero menos de ti yo te agradezco tanto la invitación le he pasado un dismino te espero en el teatro allá vamos el 9 de abril vamos para el teatro piquetera código Sonia 10 dólares de descuento 8 de la noche Bellas Artes de Caguas ahí está la vamos a pasar espectacular cuál es tu cámara esta 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 es la de nosotros espérate espérate aquí señores denle subscribe a este canal y ya pronto Sonia estará anunciando su canal de YouTube denle ahí suscríbase también imagínese lo que va a estar pasando ahí yo no me lo quiero imaginar ay 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 Dios mío totalmente si de as la Chau.